Música Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a encontrar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, muy triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día a este cantor Te has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá de nacer Porque comprendí, que no sé vivir, sin tu querer Nunca vayas a olvidar, que un día a este cantor Te has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá de nacer Porque comprendí, que no sé vivir, sin tu querer Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Gracias por ver el video